Esta es una presentación del álbum Culturas Procolombinas de Chile Central, un esfuerzo de varias organizaciones de voluntarios por patrimonio, lideradas por el Centro de Formación y Desarrollo Cultural Gómez Carreño, institución que presentó el gobierno regional y resultó ganadora, un proyecto que se financió para editar este álbum con láminas autodesivas. Es un álbum educativo, es una investigación previa, un proyecto con el apoyo del Museo FON, Grupo Tacitas y otros grupos más de voluntarios que participan con distintas herramientas, ya sea tecnológicas o de puesta en valor, para que podamos conocer este patrimonio y preservarlo. El álbum es a un solo color, las láminas son en colores, son autodesivas, la presentación, el índice, láminas, estas son del Museo de Situa Naturalia, estas son del Museo FON, se indica en cada lámina su origen. Hay algunas gráficas impresas en el álbum y otras que tienen que irse poniendo con autodesidas. Esto fue encontrado con voluntarios nuestros, Rodrigo José Gunster, Este fue Aníbal de Artigas quien hizo esta réplica de Mastodonte, y estas son muestras del Museo FON. Todo lo que estamos viendo, salvo esta lámina, que fue publicada con indicación de quien tomó la foto, como se indica ahí, son realizadas por voluntarios nuestros. Entre otros, destacamos a Carlos Rojas Chiller, quien hizo esta serie de maquetas. Estas maquetas fueron hechas con un proyecto previo de la Municipalidad del Paraíso. Aquí estamos en el Museo de los Perales, este es el tipo de láminas que son autodesivas, y esa es la forma en que se reconocen, donde tienen que ir. Y aquí hay imágenes que se escanean con los celulares, en PlayOnTag, código QR, y se descarga desde este sitio unas animaciones de realidad aumentada, que generó otro voluntario, Raúl González Luis, y estos códigos QR que utilizó Daniel y Tania Basterrica. Aquí ven las imágenes, se fijan que ya están fregadas las láminas autodesivas, y aquí vamos a ver cómo se colocan las láminas. Esta por ejemplo, la lámina 26, la 26, vamos a la parte de atrás, ya le soltamos un poquito para que sea más fácil sacarla, sacamos el autodesivo que trae, y la colocamos directamente en su imagen, que está a un 30% a un solo color. Vamos a la otra, fijan que hay que hacerle con la uña, de esa forma, y sale. No tiene ninguna complicación. En este caso es la número 29, ¿se fijan? Ahí está. La pegamos acá, que quede centrado, y va quedando la parte autodesiva, la bajando afuera. Aquí tenemos la lámina 27, como ya explicamos lo que es y dónde está, vale decir, Sermica Yo-Yo, Museo Funk. Ya tenemos, lo colocamos donde corresponde, siempre centrado, ¿cierto? Vamos a dejar hasta aquí, vamos a seguir mostrando esta idea acá, y seguimos viendo el álbum, los distintos tipos de elementos que muestra. Insistimos, en la medida que los alumnos, que nuestros niños conocen este patrimonio, evitamos que lo destruyan. Hay gente que cree que el patrimonio arqueológico es mercadería para coleccionistas, creen que pueden hacer hoyos impunemente, destruir, y eso es lo que genera es un daño irreparable. Esta clava es del Museo Funk, esos son los detalles. Las fotografías a alta resolución fueron tomadas por Eric López, con equipos especiales, ganaban proyectos previos, y si ustedes se fijan, son efectivamente obras de arte, de miles de años, pero su mérito no es ese. Su mérito es que en su conjunto, y en su contexto, nos puede ir a información sobre el pasado. Por lo tanto, es una burda distorsión, suponen que son mercaderías, para poder venderse a los coleccionistas. Estas especies, estos elementos, fueron encontrados en un parque de Situ Naturalia, en un proyecto que financió el Fondart, con un arqueólogo a cargo, el de Carmona, otras personas estuvieron trabajando en eso, por lo tanto, no llegaría a ser un hoyo, porque eso sería un delito. Todo esto está contextualizado, está estudiado por arqueólogos, nadie más puede coleccionar, o destruir el patrimonio. Y eso lo explicamos, cuando llevamos visitas, aquí hay alumnos de la Universidad de Corte del Paraíso, que fueron a conocer el Museo del Sitio, en Naturalia, excavaciones arqueológicas del Fondart desde el año 2010, que explicábamos, visitas en terreno, y esta es la explicación que se hizo, son las excavaciones, ese es el mapa del sitio que se excavó, que esto se dio cuenta del Consejo de Mandamentos Nacionales, hay más trabajos desarrollados, son todas actividades que hemos hecho, para el Día del Patrimonio, para el Museo de los Perales, por ejemplo, ese centro interpretativo, que se hizo también con la Producción Regional, en Plasilla, por ejemplo, en el sector de las cenizas, se logró, después de una dura batalla, recordando incluso a la Contraloría, que ese sitio fuera considerado Santa Antuloralesa, y ya está hecho el trámite para que de ese modo se legisle. Aquí se descubrió un sitio arqueológico, Javier González, quien hizo nuestra página web, tacitas.cl, Jacinta, nuestra joven modelo, en las tacitas que están en el Parque de la Campana. Y así, una serie de elementos que permiten que, a través de este esfuerzo, preservemos el patrimonio. Les invitamos para entenderme de mejor forma lo que significa este esfuerzo, visiten el Museo FONC, y la página de la Copa de Citas, así como las otras actividades del Centro de Formación y Desarrollo Cultural Gómez Carreño. Les invitamos entonces a recorrer 10.000 años de historia. Este álbum es gratuito, será entregado a quienes se ponen en contacto a través de nuestra página web, y a través directamente del Centro de Formación y Desarrollo Cultural Gómez Carreño. Gracias.